Una niña iba en un avión comercial, una niña pequeña llevaba su muñequito, va viajando en primera clase, sola, en una silla sola, va con un osito de peluche, y el avión entra en turbulencia, y se mueve durísimo el avión, y cae a unos vacíos, y la gente comienza a gritar, y la niña apretó el osito, y venía una señora al lado de ella, y se puso nerviosa, y ella le tocó la pierna a la señora y dijo, tranquila que el que va manejando es mi papi, el avión no se cae porque mi papi es el que va conduciendo el avión, no le de miedo. ¿Qué les quiero decir con eso? ¿Cierto? No sé cómo lo codifica usted. ¿Cierto? El que maneja esto es nuestro Padre. ¿Amén? Estén tranquilos. El que mueve esto es Jesucristo. Gloria a Dios. Dios. Entonces, esta noche es eso. Comienza de confianza para la iglesia. La iglesia es la lumbrera en este planeta. La iglesia es la antorcha en este planeta. Y mientras esté la iglesia aquí sobre la tierra, el Señor no la deja atropellar. Porque el Señor, en Isaías 53, dice que llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido y por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hay cura para nuestro dolor. Y en eso les estoy explicando una cosa a la iglesia. Él es el escudo. ¿Amén? Vea, en Buenaventura, donde está el muelle, los que han ido últimamente a Buenaventura, y arreglaron allí esa zona del muelle, entonces han puesto un ancla, la sacaron del fondo del mar, y hay parte de esa ancla y unas cadenas, y esa, de un barco de hace unos 400 años, se hundió en las costas bonaverenses, y lograron sacar esa ancla, no sé si la han visto, ahí en el parque. Yo creo que tiene por ahí unos 250, si exagero, 3 metros de largo, y es un ancla que uno queda pequeño ante ese, ante esa ancla, y uno dice, bueno, si esta ancla era tan grande, entonces ese barco ha tenido que ser muy, muy potente ese velero. Y en alguna oportunidad con mi esposa, nos tomó una foto, me tomó una foto allí, y yo miraba esa ancla, y el Señor como que le habla a uno, y dice, pues, yo soy el ancla, ¿sí? de los que confían en mí, ¿sí? Y ese Dios, a la iglesia, la protege, la iglesia, Él es el escudo, Él es el ancla, Él es el baluarte, Él es la muralla, y mientras esté la iglesia en este planeta, nadie se la puede tocar, porque Él no la dejó tocar, porque fuimos juzgados en Cristo, en la cruz, Él llevó nuestros dolores, Él llevó las espinas, y a nosotros nos regalaron las flores sin espinas, ¿amén? Él llevó los azotes, y nosotros llevamos perdón, Él nos cubrió de misericordia, y nos llenó de paz, y Él es la paz infinita, de nuestros corazones, de nuestras almas, y a la iglesia, Él la va a preservar de la gran tribulación, porque las copas de la ira de Dios, van a ser derramadas, es sobre sus enemigos, no sobre la iglesia, porque a la iglesia la juzgó en Él, en la cruz, por eso dice, llevó Él, nuestros pecados, y sufrió Él, los azotes, y por cárcel, y por juicio, fue tomado, dice la palabra, y su generación, ¿quién la contará? porque fue contado entre los inícuos, o sea, Él se dejó contar entre los pecadores, y nos escondió a nosotros, nos puso ahí, bajo sus alas, y nos cubrió, y cuando mandaron los latigazos, estábamos cubiertos por Él, como la gallina cubre sus polluelos, gloria a Dios, entonces Dios, a la iglesia en este planeta, no la deja tocar del diablo, y le mando la razón a Satanás, con todos sus demonios, que con nosotros no puede, ni podrá, porque estamos escondidos, en Él, gloria a Dios, estamos escondidos en Cristo, gloria a Dios, bueno, y los cantantes ¿dónde están? escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, un pedacito, enséñenle la canción a los que no la saben, un pedacito, ¿listo? un, dos, tres, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán callar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, otro, dos, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán callar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, vea, Él nos escondió de un matador, con dientes de hierro, con cerrojos de muerte, nos escondió de uno que es enfermo por estrangular, por matar, nos escondió de uno que mata con su pecado, que hace destrucción, que es descuartizador, nos escondió del faraón, nos escondió de Belsasar, nos escondió de Herodes, nos escondió de todos sus demonios, y Él salió a la pelea, como el Rey David, que salió a la línea de batalla para defender al pueblo de Israel, cuando vio a ese gigante, dijo, ¿y quién es ese incircunciso que desafía las huestes de Yaved, las huestes de Jehová, ¿quién es ese? yo se los entrego muertos en el nombre del Señor, dijo Él, y ese gigante pedía a un hombre, denme un hombre que pelee conmigo, y por eso el sumo sacerdote en Jerusalén, cuando vio a Jesús, dijo, ve ahí, el hombre, lo presentó intachable, gloria a Dios, inmarchitable, y Él nos escondió en sus heridas, y nos guardó, y nos ha guardado, puede matar el cuerpo, y se han muerto algunos hermanos, pero el alma no le hacen daño, porque estamos escondidos en su presencia, en su gracia, y el diablo no puede tocarnos, el salmista, dice y cuenta la historia, que este salmo lo escriben porque entraron los peregrinos, los que habían regresado de la cautividad, y algunos regresaron vivos, se fueron como unos niños, y recordaban lejanamente los montes de Jerusalén, y otros se fueron jóvenes, y recordaban los montes de Jerusalén, pero algunos volvieron a los 40 años, otros a los 60, y los que pudieron sobrevivir, volvieron a los 70 años después de una cautividad, y escribieron este salmo por eso, cuando volvieron los cautivos, vieron los montes de Jerusalén intactos, inquebrantables, y el salmista escribe, como Jerusalén tiene montes, alrededor de ella, así ha estado nuestro Dios, sea que hayamos estado cautivos, sea que hayamos pasado por problemas, sea que hayamos aguantado hambre, pero regresamos a la ciudad santa, y como Jerusalén tiene montes, así ha estado Jehová, alrededor de los que le temen, y él los defiende, y un escritor dice, lo que está diciendo el salmista es, para estrangular a Israel, para dañar a Israel, tienen que matar al dueño de los montes, y no pueden, que él es el inconmovible, así que tenga confianza, el Dios de nosotros se mueve, el Dios de nosotros oye, si oye, si escucha tu lloro, si ha oído tu oración, si sabe lo que te pasa, si conoce tu dolor, si conoce tus heridas, si conoce tu soledad, si conoce tu falta de plata, si conoce tus momentos duros, difíciles, sabe tu historia y conoce de donde vienes, y sabe donde te sacó, y sabe a donde te va a llevar, porque él es el que sabe guiar a su pueblo, que nos guiará, dice también su palabra, cuando dice aún más allá de la muerte, eso quiere decir que son leísimos, y para donde vamos está lejos, y esos montes asemejan su presencia, su grandeza, su poder, entonces es tiempo de confiar y de creer, ese es un tiempo no le de miedo, si no tenga confianza, que él está alrededor nuestro, que nos cubre, que no te dañan a tus hijos, no te tocan a tus hijas, no te destruyen a tu familia, lo que quieren destruir es el poder de la familia, por eso han surgido tantos hombres que quieren dañar la unión matrimonial, la unión familia, pero Dios rodea a su iglesia y mientras la iglesia esté en este planeta, porque el apóstol Pablo se dio cuenta, dijo cuando Pablo se metió con la iglesia y comenzó a matar hermanos y se metía a los cultos y descuartizaba a los predicadores, cuando el señor lo dejó ciego y le dijo ¿por qué me persigues? cuando le dijo eso se dio cuenta que no estaba persiguiendo a otros sino al mismo Dios al mismo Jesucristo el señor no le dijo a Pablo ¿por qué persigues a la iglesia si es mi amigo ¿por qué me persigues? ¿por qué le das patadas a un clavo? ¿por qué le das patadas al aguijón? te apartado ahí porque es tiene fuerzas como de búfalo la iglesia orando es un poder la iglesia creyendo es una autoridad la iglesia cuando ora por por mí como predicador que las hermanas y los hermanos a veces me dicen hermano quiero orar por usted y me ponen la mano eso es una autoridad porque es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de cristo y cristo no deja dañar su cuerpo y el que se mete contra la iglesia darle patadas cosas queda ensartado porque la iglesia es una autoridad en este planeta la iglesia lleva la unción del espíritu santo y anuncia las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y con la nadie se puede meter con la iglesia nadie se puede enfrentar porque la iglesia representa a cristo en este planeta y el tiene cuidado de su iglesia y el se molesta cuando alguien le hace daño a su iglesia el se molesta cuando alguien quiere tocarla por eso nos rodea por eso nos oye por eso nos sustenta y nos esconde y los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve los que confían en Jehová no fueron avergonzados los que confiaron en él ni tuvieron falta de ningún bien los que pusieron sus fuerzas en él Dios no los dejó avergonzados y por eso el salmista también dice y este pobre clamó y Jehová le oyó y lo sacó de sus aflicciones así que la iglesia es un poderío en este planeta si un periodista levanta hablar mal de la iglesia en cualquier emisora o en cualquier cadena de televisión el señor los suelta yo los he visto y hablan de la iglesia y el señor los suelta y destortillan como cuando le cae un huevo a uno de la mano porque él no consiente nada con su iglesia hermanos que se han descarriado y se ponen a hablar mal de la iglesia a difícil que el señor los vuelva a recibir o yo porque le voy a poner un ejemplo su hija tiene un novio duraron tres años de novio y después el novio se la dejó y se fue con otra y en las redes sociales saca las fotos cuando vean a los moteles de su hija y manda videos sexuales de lo que hacían en la intimidad y al año él vuelve arrepentido claro que ya arriesgó eso por las redes sociales y mostró todo pero al año dice no esta es la mujer que yo amo usted que lo recibe como como yerno si hoy tan buenas personas no los han arrimado a la puerta el hombre va poniendo bravo yo así el señor con su iglesia el que habla mal de su iglesia señor lo desecha porque está hablando de su cuerpo por ahora usted quédese callado que no hay pocos chincheros que hay en la iglesia respeta la iglesia si quiere que Dios lo lo ayude no estoy diciendo que respete al pastor a la iglesia porque él la cubre él está sobre ella como cuando él se posaba sobre el mar en el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra y se movía sobre la faz del abismo ahora el espíritu santo está sobre la iglesia y se mueve ya no sobre el mar sino sobre la iglesia ahí les cuento ese critico y se mueve sobre la iglesia sobre este pueblo aleluya pero mi respeto a la iglesia porque la cubre como si fuese a jerusalén que tiene monte y el monte es el monte de sion está el monte de los olivos pero está el monte de sion inconmovible y han pasado miles de años y ahí está como jerusalén tiene montes dice eso eso quiere decir como tiene monte y que tener confianza para destruir a jerusalén a israel ahora tienen que matar otra vez a cristo y hay una profecía que dice que hay un país que la va a invadir dentro de pocos días la va a invadir y va a haber un terremoto cual nunca lo ha habido desde que hubo gente tanto que cuando comienza el terremoto las rodillas de una rodilla se dará con la otra de miedo y el señor los va a matar solo a los invasores y no habrán cementerios que den abasto porque se pudrirán en los campos porque el señor no los va a dejar enterrar porque le metieron a la ciudad santa y eso es sobre israel ahora que decimos de la iglesia no hay diablo que le toque la iglesia lucifer no podes tocar a la iglesia te lo digo en el nombre de eso me está oyendo porque le gusta venir a los cultos a ver cómo puede dañarlos gloria a dios la profecía lo que dice el espíritu amén él dijo yo me voy pero vuelvo y enviaré el espíritu santo sobre vosotros quedados en jerusalén hasta que seáis investidos del poder entonces eso que quiere decir que la iglesia es una antorcha que arde Juan cuando dice de en el capítulo uno no era él la luz hablando de Juan el bautista sino era uno que era una antorcha porque la luz era Cristo la lumbrera es Cristo nosotros sólo somos unas antorchas y el espíritu santo llamó a los jóvenes a los niños a las niñas a los ancianos a las ancianas esta iglesia tiene una cantidad de personas y tienen dones repartidos y Dios activa esos dones sobre la iglesia o sea hay gente en la iglesia que nomás le pone la mano en el hombro y esa persona no se da cuenta pero el espíritu santo apenas le puso la mano en el hombro y sin necesidad de estar orando el señor lo puede sanar porque en la iglesia están los dones repartidos como él quiere entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo y la ira de Satanás es porque él sabe para dónde vamos él conoce y él sabe dónde lo echaron pero le da envidia y él conoce a Dios tal y como él es por eso él sabe que la iglesia se va a gozar porque el señor es sumamente bellísimo aleluya gloria a Dios entonces hermano aquí no hay de otra y no seguirlo ayer estábamos en la reunión de pastores vía internet vía sun y me dieron la intervención de saludar a los ministros a los pastores y les agradecí la confianza el voto de confianza por el cargo de presbítero en esta nueva vigencia pero me salió algo bonito y les dije que cuando yo era muy niño alguien dijo a él no sirve dije ayer no me el pastor me iba a poner en de maestro de escuela dominical y otro hermano dijo no ese muchacho no sirve para nada no lo pongas no sirve y a mí yo era un niño un adolescente y llegaron las palabras y me pegaron durísimo pero ayer yo dije que cuando ese hermano dijo que yo no servía pasó una vez Jesucristo y me encontró boca abajo ahogándome en mi propio vómito y él me cogió del cuello y me levantó y me lavó me compró y me dijo si sirve oiga me salió bonito yo gloria a Dios y usted si sirve antes no servía para nada éramos como como miembros inútiles dice el apóstol pero Dios también te encontró tirada como dice el libro de lamentaciones y con una hemorragia terrible y te encontré con tus sangres encima de ti dice el Señor y como lloraba la ciudad populosa pero te encontró tirada a ti te encontró ahogado en el ron y en el aguardiente y pasó él junto a ti y te dijo como en ese aquí él vive y te hizo vivir esa es la iglesia la que fumaba marihuana la que olía a tabaco la que fumaba el tabaco la que hacía hechicerías la que iba a los prostíbulos esa era la iglesia y él la compró poco de gente desbaratada y después de que vio ese montón de de andrajos dijo los compro oh es lo bello de ese Dios pero no servíamos para nada como vasos inútiles como fiestos dice el Señor y leí un versículo en Sofonías ayer que valió hermosísimo dice como no me dieron la gloria y la honra a mí les echaré estiércol en el rostro bueno otro día predico sobre eso le echaré el propio estiércol en su rostro porque no dieron la honra y la gloria de vida a mi nombre y más abajo dice porque de la boca del sacerdote el pueblo irá a la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos tú eres su mensajero entonces tiene que publicar lo que Dios hizo publiquelo no se quede callada no se quede callado dígalo aleluya y tome la decisión de seguirlo y decirle para que me maten a mí primero lo tienen que matar a él otra vez y quien puede con él es el inconmovible como Jerusalén tiene montes y el salmista vio dos montes tan altos y para hacerme daño tienen que parar por encima de ese monte y sabe quien es el monte él él es la altura es la montaña es la grandeza es la primera vez que ahora y más bien madre a la primera vez que me maten a la mitad